La mañana soleada en el Cantón Ibarra se llenó de alegría, color y arte, gracias a la masiva concurrencia de más de un centenar de jóvenes, que junto a las principales autoridades del Cantón y la provincia se dieron cita en el Parque Pedro Moncayo, para recibir simbólicamente la bandera del Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. Hace poco más de seis años empezó el proceso de revolución ciudadana y aquí es el momento donde la juventud ecuatoriana se tiene que sumar, porque es tarea de todas y todos que esto se profundice. Ecuador es la sede del 18º Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, a realizarse en el mes de diciembre en Quito con la participación de 12.000 jóvenes. Como actividad previa se realizó la Ruta de los Chasquis Juveniles, que consiste en un recorrido por cada rincón del país ondeando la bandera. En Imbabura, Diego García, prefecto de Imbabura, recibió este símbolo. Los jóvenes tienen esa voluntad y esa responsabilidad de consolidar y fortalecer este trabajo revolucionario, este trabajo en contra del imperialismo. El Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes es un evento organizado en forma conjunta con la Federación Mundial de la Juventud Democrática y la Unión Internacional de Estudiantes desde 1947. Ya que ahora los jóvenes somos tomados en cuenta casi del 100% y ahora somos personas más activas, jóvenes más activos que estamos día a día trabajando por el desarrollo de nuestro país. Los jóvenes, además de asistir a este acto simbólico que representa la paz, solidaridad y las transformaciones sociales, pudieron disfrutar de la Feria Ciudadana.